Estamos en este momento en un evento acá en la Comuna 12, es un evento que viene haciéndose desde el año 2008 con presupuesto participativo de la Alcaldía de Medellín, es un presupuesto que cada uno de nosotros lo priorizan, se hace en la Comuna 12 con el fin de que todos los barrios de esta Comuna estén unidos, estén participando no solamente en la cultura sino en las artesanías, en las manualidades, en el teatro, en la danza y todo en general. Ahorita estamos en el barrio Floresta en el evento Feria Arte, es importante participar en estos eventos, eso es con presupuesto participativo, aquí los artesanos podemos mostrar nuestros productos, que la gente conozca nuestras habilidades, incluso la idea de este evento es que la gente aprende a hacerlo, uno les enseña y es aprovechar todos los recursos y el tiempo.